La nave se está prestando a despegar, qué pena Llevando en su senderaria mi gran amor, qué pena Maldita suerte, tanto la quiero Y ahora que venga en la pobreza, triste y consuelo, es que se aleja Pero no importa, yo más la quiero, con todo el alma yo grito al cielo A donde vayas, te buscaré, toda mi vida te esperaré Tome la auténtica siempre en mi corazón Estilo propio, estilo original de mis amigos La nave se está prestando a despegar, qué pena Llevando en su senderaria mi gran amor, qué pena Maldita suerte, tanto la quiero Y ahora me deja en la pobreza, triste y consuelo, es que se aleja Pero no importa, yo más la quiero, con todo el alma yo grito al cielo A donde vayas, te buscaré, toda mi vida te esperaré La gran ciudad está esperando, pero sus ojos a gran invierno Quiero llorar por su ausencia, llorar y llorar por su dolencia Maldita suerte, llorar por su dolencia, llorar por su dolencia Y ahora me deja en la pobreza, triste y consuelo, con todo el alma yo grito al cielo A donde vayas, te buscaré, toda mi vida te esperaré A donde vayas, te buscaré, toda mi vida te esperaré ¡Cañita corazón! ¡Dale, dale! ¡Cañita corazón! Seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras, arriba las solteras ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Arriba, arriba, solteras ¿Dónde están las mujeres que me levanten las manos? Bien arriba, bien arriba, bien arriba Las chicas que salen a parte del fondo ¿Dónde están los hombres, los machos? ¡Arriba los varones! ¡Feliz aniversario, don Cekijes! Aquí ya estamos, los arrolladores de la cumbia elegante Auténtica liga Para bailar y para gozar ¡Uh! ¡Soy Menoluciones! Sin llorar, sin llorar Sin llorar, sin llorar Y además, sin llorar, sin llorar, sin llorar Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar Y no hay más que quiero olvidarte, no lo consigo Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar Por eso yo te pido, que regreses Hombre, desde que hoy te quiero, hay más que nunca Por eso yo te pido que regreses Y la palma arriba, la palma arriba, que suena y la palma, la palma arriba Toma y que toma y toma, toma y que toma y toma Toma y que toma y toma, toma y que toma y toma Arriba las manos, habla Ahí quedamos todos, señores, señores Muchísimas gracias, ha sido todo por hoy Hablamos con el señor Nido González Muchísimas gracias hermano, gracias por apretar este apoyo Hasta otra oportunidad, de aquí nos vamos rumbo con mi compadre Yeren Sonido González Sonido González Hablen a ver con el señor Nido González Gracias Gracias amigo González Que ya me la bendiga hermano, suerte En esta carrera musical Ay que me encanta, que me pasa Soy un loco enamorado, caminos equivocado, hay amores que me han fallado Me llevaron por la vida, hoy me encuentro desfrazado Hoy me encuentro desfrazado Me llevaron por la vida, hoy me encuentro desfrazado Ay que me encanta, que me pasa Y ando toda una vida, hoy me encuentro desfrazado Que hay que padre, que hay que aprender y lo sexual Y yo me encuentro desfrazado, que me encuentro desfrazado y no sé, totalmente de su felicidad canción. Escuchen, queridos amigos, te canta el encantador. Escuchen, queridos amigos, te canta el encantador. Más arriba, señores, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga, gracias a... Se va el sonido González. Se va rumbo a Chichka. Chávez. El baile. El sonido González. Entonces nos quedamos. Yo pensaba que el sonido González no estaba votando, me dijo, ya a ver, le tienes que irte a chiviar.